Si no te gusta comer verduras es porque aún no te las preparan así, no apto para personas sensibles. Para esta receta vamos a necesitar un pepino mediano y lo vamos a rallar con un rallador de papas. De esta manera como lo estoy haciendo, ahora lo voy a llevar a un recipiente grande. Enseguida haré lo mismo con dos zanahorias medianas que tenía en el refrigerador, las voy a rallar por la parte más fina del rallador y también las llevaré al bol con el pepino y también agregaré una taza de avena, tres huevos pero estos deben de estar a temperatura ambiente y condimentaré con una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra y una cucharadita de ajo en polvo y mezclare todos estos ingredientes muy bien. Aproveche este momento y déjame aquí debajo de qué país nos estás viendo para poder agradecerte por ver nuestras recetas. Ahora voy a rallar 150 gramos de queso mozzarella por la parte más fina del rallador. Una vez rallado lo agregaré al bol y mezclare nuevamente todos estos ingredientes. Si has visto esta receta hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de nuestra receta, así que escribe aquí debajo, sabrosas tortitas saludables, para poder enviarte un saludo en la próxima receta. Y así nos debe quedar nuestra mezcla. Ahora en una sartén agregaré un chorrito de aceite y con una espátula de cocina lo voy a esparcir muy bien. Ahora voy a tomar un poco de la mezcla y con la ayuda de una cuchara grande voy a hacer este procedimiento para crear nuestras tortitas de una manera más rápida y sencilla. La dejaremos cocinar a fuego medio por 5 minutos. Mientras tanto, me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo a la receta de hoy es para María Mejía desde Colombia, Mayra Martínez desde Cuba y Lupe Gutiérrez que nos mira desde México. Muchísimas gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Pasado el tiempo cocinando de un lado, le daré la vuelta para que se cocine del otro lado, de esta manera como lo hago. Y listo chicos, ya nuestras sabrosas tortitas de verduras están listas. Viste lo fácil que es hacerla, hazla en casa y luego vuelve aquí para contarme si te ha gustado. Espero que te haya gustado esta receta, aunque me gustaría que la calificara del 0 al 10 para saber si te ha gustado el resultado. Si has llegado viendo esta receta hasta aquí, déjame debajo la siguiente palabra, tortitas de verduras, para saber que viste la receta hasta el final. Gracias por ver esta receta hasta el final. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Te envío un fuerte abrazo que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima receta. Próxima receta. Próxima receta.